¡Nos acercamos a la mitad del torneo y poco a poco la fiesta grande de la Liga Meca y se va definiendo! ¡Por lo mismo! Aquí repasamos lo más importante que nos dejó la jornada 8 del Clausura 2022. ¡Nuevo líder! Los tozos de Pachuca tomaron la cima del certamen, aprovecharon el empate de Puebla, ellos vencieron a Atlas y ahora son líderes. ¡América último general! Las Águilas empataron en casa con Querétaro, Santos venció a Pumas y con esto los de Cuapa están en el sótano. ¡Cruz Azul y Ada la inversa! En esta Clausura 2022 a Cruz Azul ya le sacaron 3 resultados en el último minuto, ahora ellos lo provocaron, con gol de Rivero en el agregado, le empataron a Tigres. ¡Le año en crisis! Desde que Marcelo Michel tomó las riendas de Chivas, ha disputado 20 juegos de 60 puntos, solo ha sumado 19, menos de una tercera parte, ahora empató con San Luis. ¡Les llegó la campeonitis! Atlas no ha podido ganar en los últimos 4 juegos, 2 empates y 2 descalabros, parecía que habían evitado la campeonitis, pero esta les llegó tarde. ¡Siguen invictos! Avanzan las jornadas y la Franja no conoce la derrota, si bien van segundos, pero Puebla luce imbatible, ahora igualaron con Juárez. ¡Sin técnicos! América y Mazatlán se quedaron sin entrenadores en esta jornada doble, Santiago Soler y Beñat San José fueron despedidos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!